Hola, bienvenidos a un martes más de TanatoTip. ¿Por qué tengo este moño amarillo aquí? Porque el 10 de septiembre es el Día Internacional de Prevención al Suicidio. Tenemos que hablar de esto, así que el TanatoTip de hoy va a ampliar un poquito la cultura que tenemos sobre el tema. Por favor, quédate y compártelo. No hagas como hacen algunas personas que me dicen, ay Gaby, leí tu libro de Elige, no tener miedo, me encantó, pero la parte del suicidio me la salté porque qué fuerte. Ojalá en la vida pudiéramos saltarnos capítulos así. Todos tenemos que aprender a hablar de vida y del final de ella y de la decisión que toman algunas personas de terminar con su vida. Es algo que va a la alza, no nada más en México, en todo el mundo. Hablar de ello nos pone el tema sobre la mesa y puede aliviar muchos, muchos corazones. Quédense conmigo. Pues sí, el suicidio es un tema bien polémico. Cuando alguien decide quitarse la vida, en lugar de que haya una contención social, una contención del grupo al que perteneces, de tu colonia, de tu comunidad, te juzgan y te hacen sentir que tú tuviste la culpa, inclusive dentro de la misma familia. Y esto lo digo porque una seguidora del canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, me escribió para decirme, Gaby, por favor, haz un TanatoTip de cuando los demás te hacen sentir culpable porque tu hijo se quitó la vida. Además del dolor que tiene, está lidiando con el comentario directo, pero también velado de toda la familia de por qué no lo atendió más, por qué no se dio cuenta lo mal que estaba, por qué no lo acompañó. ¿Ves para qué trabajaba tanto? Ella se siente sumamente juzgada y le duele como si fuera así la puntilla final que le das a alguien para morir. Está en el peor momento, el más vulnerable de su vida con la muerte de su hijo. Además, para lidiar con el juicio social. El suicidio es sin duda algo que sentimos que se puede evitar. Es un tipo de muerte que no es una muerte por accidente, no es una muerte violenta provocado por otro. Es algo en lo que la persona, él que va a morir, se infringe a sí mismo el castigo. Por eso nos da esta sensación de que pudo haber sido evitado. El moñito amarillo que hoy traigo aquí de prevención al suicidio es amarillo porque justo es alerta, peligro. No es ya el rojo de un semáforo, es el amarillo que te alerta. Algunos toman este tema como no, 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 qué bueno que en mi familia nunca ha pasado. No, no, no. Mis hijos, no, no. Mis padres jamás harían eso. Nadie estamos seguros de la enfermedad mental llamada depresión que nos puede llevar a tener un piensachueco y eventualmente a decirle no a la vida. Esto es algo muy común. Hay muchos padecimientos, muchas comorbilidades que pueden llevar a un pensamiento suicida. Pero lo principal es la pérdida de sentido de vida, la desesperanza, qué palabrota. Pero eso lleva a las personas a creer que cada vez las cosas van a ir a peor, que no hay solución, que no hay remedio y que ellos ya no se quieren quedar a ver qué es lo que sigue. Ni siquiera por curiosidad. El día de hoy en este Tanatotip quiero hacer un poquito de cultura con respecto al tema para que todos sepamos que es un tema del que tenemos que hablar y que hablar de estos temas no es poner ideas en la cabeza de otros. Al contrario, esas ideas ya están ahí. Es hablar sobre el tema para sacar un poquito la presión de la olla express que tenemos. Debemos de dejar de juzgarnos como sociedad cuando eso pasa en la familia de alguien. Ni hablarlo como chisme en los pasillos de un velatorio. Yo creo que se suicidó. Fíjense cómo en Tanatología hemos cambiado hasta el lenguaje que utilizamos con respecto al suicidio. Ya no decimos el suicida porque suicida se parece a homicida y ya no lo nombramos así porque es muy brusco. Es la persona que murió por suicidio. Es diferente. Igual que alguien muere por cáncer, igual que alguien muere por un atropellamiento, pues hay quien muere por suicidio. Entonces tenemos que ser respetuoso desde la manera como hablamos, entendiendo que la persona que se intenta quitar la vida a lo mejor no quiere morir, quiere dejar de vivir como está viviendo pero no sabe cómo hacerlo o en otro caso a lo mejor sí quiere morir y el método que elige es sumamente alto en eficacia porque está buscando no fallar. Hay parasuicidios y hay suicidios consumados. Y en estos intentos de suicidio hay quien tenía una intencionalidad alta pero el método que utilizó era de baja eficacia y por eso sigue vivo. Pero si el método que escogió es de una eficacia alta, entonces el resultado seguramente será la muerte. Ahora, pensemos que nosotros mismos como sociedad sancionamos hasta el concepto y les cuento esta anécdota que es fuerte y personal, pero estoy castigada en Instagram ahora. No puedo transmitir lives por las palabras que de repente uso y entiendo que esto es un algoritmo que saca determinadas palabras y las elige. Es más, ya ni quiero decirlas porque me vuelven a censurar, pero por haber puesto algunas palabras dijeron no, tu contenido no es apto. Y no es que el contenido, si yo lo que estoy trabajando es la prevención, sino que algunas palabras y lo entiendo perfectamente, estas compañías buscan que uno no fomente, que uno no incite. Yo hago todo lo contrario, mi trabajo y ustedes lo saben, es un sí a la vida, un sí a la vida prolongado, extendido, pero para eso tenemos que conocer que la persona que está enferma de su mente tiene este tema cerebral que le lleva a ver todo de manera catastrófica. Necesita ayuda, necesita ir con un psiquiatra que atienda esa ansiedad, a lo mejor esa voz que escucha en la cabeza y que no pase de una ideación de quitarse la vida a un plan y luego a un intento y luego a consumarlo. Seguiré hablando de este tema y lo hablaré muchas veces porque es parte de mi misión, el hacer cultura del duelo, pero les pido que como sociedad no le carguen encima al doliente otro peso más grande, haciéndolo sentir que algo que hubiera podido hacer o decir cambiar el resultado de las cosas. Les doy como sugerencia a todos aquellos que han sentido culpabilidad que cambien el hubiera por el a pesar de. Les pongo ejemplos. Si yo hubiera llegado a tiempo, esto no hubiera pasado. A pesar de que yo hubiera llegado a tiempo, esto eventualmente hubiera pasado. Si yo no le hubiera dado permiso, esto no hubiera ocurrido. A pesar de que no le diera permiso hubiera ocurrido en ese o en otro momento. Ven como calmamos nuestra mente no creyendo que tenemos el poder de detener algo porque si tuviéramos ese poder hubiéramos sido los primeros en detenerlo. No queríamos que esto marcara de manera tan determinante nuestra vida y no queríamos dejar de ver a la otra persona. Y por favor, como sociedad o familia, tampoco digamos estos comentarios de seguro ya descansaste porque era un tormento vivir con alguien que tenía este padecimiento o esta depresión o esta ansiedad. Seguro ahora ya estás tranquilo. Ningún padre, ninguna madre, ningún hermano preferiría ver a su hermano, a su familiar sin vida que vivo y sano. Los preferiríamos vivos y sanos siempre. Así que vamos a apoyarnos como sociedad. Vamos a leer sobre el tema. Yo les pido por favor que lean mi libro de Elige No Tener Miedo. Elige No Tener Miedo es el libro en el que hablo sobre las verdades de este tema. Y este 10 de septiembre ojalá todos nos pongamos de alguna forma un moñito que le esté recordando a los demás que estamos comprometidos con la causa y que estamos diciendo sí a la vida bajo cualquier circunstancia. Eso es lo que intento hacer en todas las plataformas. Ya saben que ahora también estoy en TikTok. Ojalá me sigan por ahí en Gaby Tanatóloga y especialmente en este canal de YouTube. Si no te has suscrito, seguramente es porque no sabes cómo hacerlo y es muy sencillo. Cuando estés viendo un video mío, aquí junto te va a aparecer la palabra suscribirse. Solo dale clic. Si ya tienes bajada la aplicación de YouTube en tu teléfono y tienes esta cuenta de Google, no va a haber ningún problema. Ya, con solo darle clic, ahí está. Es gratuito, no te cuesta nada y no te exige nada, ni estás comprometido a nada. Nada más es tu manera de decirme que te gusta el contenido y quieres que estos Tanatotips y mi podcast de Después de la Pérdida siga adelante. Por cierto, hablando del podcast, vayan a la segunda temporada de Después de la Pérdida porque tengo un episodio especial sobre el suicidio. Vamos a estarlo promocionando porque creo que es información que, como diría nuestra querida Lolita Ayala, es información que cura. De verdad que sana el alma y debemos de saberlo y ser mucho más compasivos con las familias que han tenido una pérdida por suicidio. No es lástima, no es pobrecitos, porque la lástima pone una distancia entre ellos y nosotros. La compasión nos hace parejos y nos hace entender las cosas. Yo les quiero contar, finalmente, antes de terminar este Tanatotip, lo que sucedió con una persona que fue a una conferencia mía justo empezando la pandemia, hace unos dos años. Era una chica que había tenido un intento suicida y llegó con una capucha tapada, tapada y cerrada en sentimiento y en pensamiento ese día. Su mamá la llevó casi a rastras porque ella había oído mis pláticas y quería que ella me escuchara. Yo dije muchas cosas, pero lo que más pesó para esta chica fue que al final, al momento de las preguntas y respuestas, una señora levantó la mano y contó que su hijo se había suicidado y la señora estaba devastada, en lágrimas, con miles de dudas y dio su testimonio. Cuando estaba yo firmando libros, al fin de la plática, la chica, encapuchada, le diré, ella sabe cuánto la quiero. Llegó y me dijo, yo no quiero que mi mamá sufra como esa señora. Fue el testimonio de esa señora lo que pesó mucho más que todas las palabras que yo podía haber dicho. Pero también sé que sembré y que en su momento esas semillas germinaron. Porque esta chica que estaba estudiando psicología, está terminando de estudiarlo, ya estudió Tanatología conmigo. Hoy puedo decir orgullosamente que es mi alumna y promotora de esta disciplina y que está súper comprometida y que ha tenido una transformación física, emocional y anímica. ¿Por qué? Porque se dio cuenta algo que la persona que se quiere quitar la vida nunca piensa. Siempre piensa, los demás van a estar mejor sin mí. Sí, van a llorar, me van a extrañar, pero van a estar bien. Cuando ella vio el dolor de frente, dijo, no, yo no quiero eso para ella. Porque la dedicatoria de quitarnos la vida no siempre tiene que ver con otro, no es por dañar al otro, es porque no te sientes apto para los requerimientos, difíciles requerimientos de esta vida. Así que yo les aconsejo que lean mis libros, que sigan cercanos a la Tanatología y que como sociedad y humanos nos apoyemos y nos abracemos unos al otro para poder salir adelante de los duelos. Qué bonito propósito. Gracias porque ustedes lo hacen posible viendo y compartiendo esta información. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en un martes más de Tanatotís.